Vamos a comenzar un programa que hacemos con mucho cariño para ti, la fiesta de los Bids, adelante. Canal 28 presenta Un arco iris, un arco iris, un arco iris, mi amor Los colores que hay en mí me hacen fuerte y feliz, son amigos de mi corazón La vanguardia total en la música infantil En la batería, Raúl Ella es Chelita Y sin faltar Liliana Ante ustedes Los Bids En vivo Buenas tardes En la casa de la ardilla, es un tronco encantador Habrá fiesta, habrá fiesta Como la ardillita es buena, a todos participo El zancudo dijo yo, en mi avión llevaré la invitación Quien alumbrará la fiesta, la luciérnaga, señor Quien nos quitará el calor, las mariposas, señor La cigarra, es la colista Y el grillito, el director Sol si, sol si re Y la fiesta comenzó Claro, apenas vamos a empezar nuestro programa de la fiesta De los Bids En la casa de la ardilla, es un tronco encantador Habrá fiesta, habrá fiesta Como la ardillita es buena, a todos participo El zancudo dijo yo, en mi avión llevaré la invitación Quien alumbrará la fiesta, la luciérnaga, señor Quien nos quitará el calor, las mariposas, señor La cigarra, es la colista Y el grillito, el director Sol si, sol si re Y la fiesta terminó ¡No, vamos comenzando! Desde Canal 28 Televisión Con sentido Para los niños Oye, todos están bien contentos porque estamos de vacaciones Bienvenidos todos, un programa bien bonito con muchos niños que cumplen años Un aplauso para el señor Por supuesto, algunos papás, algunas mamás que en este momento están de descanso Nos acompañan, bienvenidos, un aplauso a los papás Hoy tenemos la presencia, como cada miércoles De alguien que siempre está con los niños que cumplen años ¿Quién es? Claro que sí, es Fruzzi, Jugos del Valle Jugos del Valle siempre nos envía, miren, para todos los niños que cumplen años Sus paquetes especiales Y luego llega Pastelería ¡Jeste! Ya tenemos un pastel, como cada miércoles Con las caritas de nosotros Y muchos quequitos para todos los niños Y hoy nos acompaña un amigo de toda la vida El señor Carlos Landeros Hijo de los linos Landeros Y nos trae regalos para todos los niños Por allá están Carlos ¿Podemos ver a Carlitos? Mire, güero, ahí está Saludamos a esta cámara, Carlitos Es un amigo, uy, de toda la vida Hoy viene con sus niñas Pues dije, niñas, pero ya están bien grandotas ¿Eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, y también tenemos hoy un video Bien bonito para todos los abuelitos Se llama Ya Voy a Ser Abuelo Para los que vayan a ser abuelos No, Carlos, todavía no ¿No es abuelito? Bueno, yo ya soy abuelo Al ratito, al ratito Para los que vayan a ser abuelitos Les tenemos un video sensacional Así es que pongan sus videocaseteras ¿Qué más? Y tenemos la sección, pues, de los payasitos Que ahorita la vamos a ver ¿Con quién le toca hoy? Con Pachuquín Y Pachuco Los únicos payasitos Que son del Departamento de Seguridad Pública Del Estado de Nuevo León Bueno, pues vamos a comenzar con este video Bien bonito para todos, ¿sí? Dedicado para Raúl, que es abuelo Y para todos los que van a ser abuelitos Ya Voy a Ser Abuelo Y ahorita regresamos con más Ya Voy a Ser Abuelo ¡Qué Felicidad! ¡Qué Felicidad! Ya Voy a Ser Abuelo ¡Qué Felicidad! El fruto de mis hijos Como Papá y Mamá ¡Qué bonito siento Mi nieto nacerá ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué bonito es! ¡Abuelo lo voy a hacer! ¡Qué feliz seré! ¡También lo cuidaré! Mi nieto nacerá Muy feliz seré ¡Qué felicidad! Que quelizidad es el que acabas de hacer! ¡Qué feliz seré! ¡Qué felicidad! Que felicidad, que felicidad Que bonito es, abuelo voy a ser Que feliz seré, también lo cuidaré Mi nieto nacerá, que feliz seré Ya voy a ser abuelo, que felicidad 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 Que felicidad, que felicidad Felicidades a todos los que cumplen años hoy Aquí están las mañanitas, bien roconroleros Que linda está la mañana, que venga a saludar Venimos todos con gusto Y placer a felicitarles ¿Cómo están todos? ¡Bien! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Flores, flores Y en la pila del bautizón Cantaron los ruiseñores A ver, vamos a cantar todos ¡Viene! Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Chalita Liliana A cargo de los niños que cumplen años hoy Ya llegamos Ya llegamos a nuestra sección bonita de cumpleaños Y el día de hoy ¿Cuántas VIPs tenemos aquí Liliana? Cuatro Y nosotras dos seis Ya tenemos cuatro Y nosotras dos Como ya dijiste Seis VIPs Muchas gracias a las mamás que se preocupan Por traer a las niñas a nuestro programa Besitas así como nosotros ¿Verdad Liliana? Claro Y queremos invitar a todo el público Estamos de vacaciones Vénganse todos los miércoles Aquí al programa de la fiesta de los VIPs Porque no necesitan pase Todos se llevan premios por haber venido Así que aquí los esperamos El programa empieza a las cuatro Hay que llegar a las tres treinta Aquí a Canal 28 Además que todos los niños que nos ven Estén muy pendientes Porque ahora que es vacaciones Tenemos preparado un programa de vacaciones Que ya después Bueno, estamos poniendo de acuerdo Con nuestro productor Porque vamos a hacer un programa Realmente de vacaciones Así que estén muy pendientes todos Y ahora sí Pues vamos a presentar A los invitados del día de hoy A ver Liliana, tú empiezas Voy a invitar Voy a invitar Voy a presentar A Fernando Fernando cumple dos años Ahí está Fernando Y le manda saludos A sus abuelitos A sus tíos A sus primos Y para su papá Un saludote para ellos Y ahora en una estrella De color azul Aparece Pablo Pablo cumple tres años Y ahí está con nosotros Pablito Muchas felicidades Rogelio va a aparecer en pantalla Rogelio le manda saludos A su abuelita María Luisa Que el día cinco cumplió años Saludos a mi mamá Leticia A mi hermana Carla Y a mi abuelito Juventino A mis tíos Y a mis primos A toda la familia Felicidades Y ahora voy a presentarles A Martita Martita cumple un año Oye Martita Estás muy bonita Martita Felicidades mi amor Gabriela Hoy nos acompaña Gaby Y viene a celebrar Ay Ella no es Gabriela Bueno Ahí están viendo a quién Ahí están viendo a Rafael Rafael cumple siete años Y viene guapísimo La fiesta de los bis Felicidades Ahora yo les quiero presentar A Liliana A tu tocaya Liliana cumple cinco años Ella ya está grande Felicidades Lili Gabriela Ahora sí Ahí está Gaby En pantalla Tres años cumples Gaby ¿Sí? Felicidades Ahora yo les quiero presentar A un niño que está muy nervioso Que está llorando Pero miren Escuchen Ay Samuel Samuelito cumple un año Y creía que el micrófono Era una paleta Pero no Felicidades Hoy nos acompaña Gerardo Ahí está Gerardo Saluda Gerardo Él viene a celebrar Su tercer aniversario Felicidades Ahora yo les quiero presentar A Fátima Con Fátima Estuvimos en su fiesta Y también le quiero mandar saludos A sus hermanitas Porque ellas Querían que los bis Visitáramos su casa Y ya estuvimos ahí Con Fátima Felicidades Y aquí va a aparecer Joana Joana Párate Joana Para que te vean Qué bonita Vienes hoy Siete años de Joana Y viene vestida Como nosotras Felicidades Ay qué linda Ahora les quiero presentar A Cintia Cintia apareció En una estrellita rosa Tres años de Cintia Felicidades Adrianita Ahí está Adrianita Adrianita No, ella es Cintia Bueno Ahora sí Adrianita Ahí está Adrianita Que cumple diez años Diles hola Felicidades Adriana ¿Quién más? Ahora les voy a preguntar A presentar a Víctor Es que me está hablando Raúl A Víctor Aplaudan El cumple once años Felicidades ¿Ya están todos chicos? ¿O quién falta? Ay, falta la niña Cintia ¿O quién? A ver no Cintia Alejandrita Alejandrita Ay, pero si mire Ella ya estaba bien sonriente Esperando que la tomaran Además que nos regale sus ojos Porque tiene unos ojos muy bonitos ¿Cuántos años cumple Ale? Tres añitos Felicidades Alejandra A ver, levante la mano ¿Quién falta? Nadie falta ¿Por qué? Gerardo ya Ahora venimos un poco distraídas Y luego dices que yo Liliana ¿Presentaste ya a Gerardo? Claro Ah, bueno Bueno, pues ahora sí Vamos a prender las velitas Para que todos los niños Acuérdense que aquí En la fiesta de los VIPs Festejan nuevamente Su cumpleaños ¿Verdad Liliana? Claro Y les cantamos la canción Del pastel de la felicidad Que la cantamos en todas las fiestas ¿Verdad Chelita? Sí A la hora de que pasa Toda la familia Y que apagamos la velita Oye, ya llegó Lili Vamos a cantar ¡Hola Lili! Una Oye, oye Alto Primero hay que apagar la velita Acérquense todos Y contamos a la de tres Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Felicidades! Y ahora sí Esta canción Que se llama El pastel De la felicidad ¿A quién me siento? Oye, se la voy a dedicar A mi amiga Carmen Que hoy vino a verme aquí Al estudio En vivo y a todo color Yo no soy un panadero Ni pastelero Ni repostero Pero Desde hoy yo quiero Aprender a cocinar Y en mi corazón Hoy quiero Con mucho esmero Este rico pan hornear Con un amigo sincero Esta receta yo te voy a dar Y mezclamos En el molde de la vida Que mezclamos Los ingredientes De la felicidad Amor, abrazo Beso Y ternura Que el condimento Buena voluntad Y ahora sí Vamos a recordarle A toda la gente Nuestro teléfono Para que nos llame Y aproveche Nuestras promociones De vacaciones Sí, es muy importante Estamos en vacaciones Y los VIPs Tenemos preparados Grandes sorpresas Promociones Sobre todo Para que economicen ¿Verdad? Claro Ahí está el teléfono 346-63-13 Para que nos llamen Y ya separen sus fechas Porque ya están separando Para octubre ¿Cómo ves? Para noviembre Bueno pues Así que Separen su lugar Rapidito Mamás 346-63-13 Y ahora sí Vamos a una pausa Y regresamos No se vayan Porque estamos en vivo Y aquí están Las mini-bis Presente Aventúrese a realizar Un viaje con Canal 28 Y descubra los rincones Más insólitos Del mundo en Viajes con el 28 Viajes con el 28 Un recorrido por el mundo Un acercamiento Por las diversas culturas Viajes con el 28 Miércoles 4.30 de la tarde Canal 28 Televisión Con sentido En Ventana de Colores La diversión Y la enseñanza Van de la mano Acompaña a Pingu Mister Go Pachá Y muchos más Y pasa un momento Agradable En compañía De tu familia No lo olvides Ventana de Colores Lunes Martes Jueves Y viernes 3 de la tarde Sábados 8 de la mañana Y domingo 7.30 de la mañana Por tu canal 28 Televisión con sentido ¿Qué? ¿Ya vamos a merendar? A ver A ver Vamos a ver No me dices Miren Ay Nos los trajo El señor Lino Landero Miren que rico Por este calor Ahorita Ahorita le vamos a dar A todo el público ¿Ya quieren? No, no Antes nos vamos a atacar De la risa Con esta sección ¿Mandé? Les traemos Fue un regalo Bien bonito Que nos envió Lino Landero Y es para todos los niños Que hoy Están aquí presentes Ya que La empresa Que él maneja Cumple Más de 40 años Así es que Un aplauso Y un agradecimiento A Más de 70 60 Más de 60 Don Lino Nos envió Para todos los niños Y nosotros Les enviamos Esta presentación De Pachuco Y Pachuquillo Oye Pachuco ¿Qué pasa? Ahora que traigo suerte Quiero apuntarle a los gallos Ahora que somos de Guadalupe Vamos a la expo Bueno En Guadalupe Siempre se juegan Los mejores gallos Mira ¿Qué quieres apostar? ¿Cuál es el lugar Quieres apostar? Ahorita traigo suerte Al que sea A los gallos Al que sea Al blanco Al que sea Mira Yo te recomiendo El bueno El bueno El bueno Es el colorado El colorado es el bueno Es seguro 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 Es el bueno Le apuesto mi fortuna Toda la fortuna Los carros Los carros El yate también La lancha La lancha Y la bicicleta También hasta el patín del diablo Oye es que bonito El colorado Vamos a ver Entonces que apueste Y le voy a ir Al colorado Vente vamos Vamos suerte Pégase 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 Pachuco Pachuco ¿Por qué me dijiste? Le fui al colorado Le fui al colorado Me dijiste Es que era el bueno ¿Eh? Perdió el colorado Me dijiste Es que era el bueno Sí, sí era el bueno Pero perdió Porque el blanco Era el malo Por eso Perdió Por eso ¡Puede! ¡Puede! No hay ¡Puede! 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 sketch que nos prepararon los payasitos titulares de la fiesta de los bips pachuco y pachuquín y popis que ya regresó y pues ahora les quiero presentar una sección que ya la presentamos una vez hace como dos semanas y les gustó mucho a los niños porque hay muchos niños que les gustaría aprender a tocar la batería y como Raúl es un experto en la batería el día de hoy trajimos otra sección para que ustedes vean más o menos los pasos que debemos de seguir para aprender a tocar la batería, vamos a verlo con Raúl desde el estudio de Miguel Morales Ferriño y de Yayo Morales, un saludito para ellos ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de la sección que tuvimos hace algunos días que hablamos un poquito de aprender el ritmo que le gusta a papá, el ritmo de rock and roll? ¿Se acuerdan que ha sido rock and roll? ¿Se acuerdan de eso? Ahora vamos a hablar del ritmo de cumbia que es el ritmo de moda, el ritmo que todo el mundo baila y que es sencillo tocarlo hay más, a veces que se toca de una forma a veces que se toca de otra yo la voy a tocar de la forma en que pues yo aprendí hace ya algunos años con mi tocallazo que le vamos a hacer una así para que venga aquí él se llama Raúl Ramos igualito que yo él toca el bajo tiene muchos años tocando el bajo y le damos la bienvenida aquí a la fiesta de los bips y él me va a acompañar con el bajo y vamos a poner aquí ritmos ritmos electrónicos que es lo que se usa en estas épocas ¿Ok? Vamos a ver, el ritmo de cumbia ¡Corre! ¡Po! ¡Dú! es muy sencillo la tambora va igual uno, 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 dos y acá hay que llevar el ritmo que se sienta ¡Hit-chop! puede ir jugando con el contratiempo también con esto pueden bailar ya nomás le ponemos por ejemplo ¿qué canción? ahí va la del moño colorado ¡No! o puede ser la del pollito tío, tío canta el pollo un poco desafinado pero tío, tío, tío wow, wow, wow y se cambia ritmo es el ritmo de cumbia caliente ¿qué les parece? es muy sencillo se usa nada más el contratiempo la tarola un tom-tom este es el tom-tom este es tom-tom no tom-tón tom-tom tom-tom uno, dos uno, dos uno, dos hay que tener solamente muchas ganas y buen oído y ahí la llevamos en este día Raúl y Raúl Ramos y Ramos ¿qué les parece? nos vemos en la próxima saludos al grupo Corazonada síguen en la fiesta de los BIF un, dos un, dos un, dos un 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 papi oye papis vem papis Ven, ven, ven Es que Popis viene de San Luis Potosí Y nos trae Algo especial que yo creo que Pues es del agrado de nosotros Un reconocimiento Denmelo aquí por favor Liliana Es un reconocimiento que hacen a Popis Él fue representando a Monterrey Allá San Luis, que nos trae de novedades De San Luis Bueno Raúl, me topé con una sorpresa muy bonita Allá en San Luis Potosí Dimos, cuando terminaba el evento Me decían, si traen alguna Música infantil, les mostré un cassette De ustedes Y cerrábamos siempre, cada día cerrábamos Con la fiesta de los dips Y yo les puedo decir a ustedes Que puedan hacer suerte Ya no, la suerte ya la tienen Raúl Ojalá y que el público de San Luis los espera Con los brazos abiertos Estuve dentro de un canal Local de allá Y recibo muchos saludos por parte de toda la gente ¿Qué canal, qué canal? Canal 7, Televisión Azteca Un saludo a toda la gente de Canal 7 De San Luis Potosí Se los enviamos desde Monterrey Hasta San Luis Y hay mucha gente de aquí De aquí de Monterrey Que fueron a la feria de allá Y vienen bien contentos Porque presentamos Inclusive un saludo muy especial A Arturo, vocalista de Poder del Norte Que estuvo conmigo Y estuvimos cenando con ellos Y estuvo allá acompañándome De ahí un rato Qué bonito Son experiencias bien bonitas Popis Qué bueno que nos llevas también Allá Pues la promoción Mira Esta sobrinita de Carlos Landero También quiere seguir bailando Y nosotros seguimos bailando Con algo que les va a gustar mucho Y los vengo a todos a invitar Uy Vamos a brincar Lo pueden bien hacer Como lo hago yo 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 Me van a brincar Vamos a brincar ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estoy muy bien Y tu madre es una momia popis Hay que saltar Hay que bailar Como lo hago yo Vamos a brincar Ánimo Estamos De fiesta La fiesta De los bis Felices vacaciones Ánimo Y tú lo estás haciendo Uy Lo estoy muy bien Y tu madre es una momia Chalita Liliana Liliana Chalita Hay que saltar Hay que bailar ¿Cuál lo hago yo? Vamos a brincar Vamos a brincar Uy Dale Chaguito Saludo para el señor Lázaro Salazar ¡Gracelito! ¡Gracelito! Ya nos damos Hasta el otro miércoles A las cuatro Gracias Roberto Reynoso Realizó este programa Licenciado Por favor Carlitos Landeros Abrazote Gracias por ese regalito tan bonito Ruzzi Y Patería A ver A ver A ver Gracias por ver el video.